Nuestra modelo Stephanie viste de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Betty, ese Armando tiene el corazón destrozado. Se le ha pasado llorando. ¿Cuándo vas a hablar con él? Yo no sé si hablar, pero hoy lo voy a ver en Ecomoda. Mira esto. Bueno, buenas tardes. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire con padrón. Esta noche a las 8 por Telemundo. No se les olvide que el diablo es puerco, por eso tapa y destapa. Qué bien te arregla para después del show. Guau. Déjame que le voy a dar un saludito especial a Dayandra de 10 años y a Dionisio Ortega le deseo una pronta recuperación. Muy bien, perfecto. Y en su casa ya estamos listos para decirle quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares en el Open Talent Show. Los tres lo hicieron súper bien. Quiero felicitarlos. Pero hay uno de ustedes, o una, que sacó más puntuaciones en telemundopr.com. Hubo 20 mil votos. O sea que votaron 20 mil personas por ustedes hoy. Eso está súper, súper interesante. 20 mil personas sacaron su tiempo para votar por ustedes. Pero el que gana hoy y pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares es, pase al frente, José Figueroa. Almohada de José José. Ahí está Mateo. Contento, míralo ahí. Por más que se busquen, por más que se escondan, tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Está buenísimo el Open Talent Show. Le estamos dando oportunidad a las personas en Puerto Rico. Si usted canta, baila, imita, no importa la edad, usted de 16 años en adelante puede venir y le damos la oportunidad. Y el premio mayor son 10 mil dólares. Pero ahora, hablando de premios, vamos para el tiro ganador por hasta 400 dólares. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llama, 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 llama. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Viene. Primera llamada. Hello. Buenas noches. Hello. Sí. Hello. Buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Quién me habla? Eddie. ¿Quién me habla? Eddie. 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 Sí. Eddie. Así me... Eddie. Sí, sí. ¿Eddie de qué pueblo? Guaynado. Oye, Eddie, mire. Yo tengo el tiro ganador. Desde 100 pesos. Desde 200 dólares. De aquí. Desde 300 dólares. Desde 400 dólares. De 200. De 200. Vamos de aquí. Ahora, usted tiene que elegir... Tengo uno ahí de 140. Está aquí. 140. Ah. De 200. De 200. Ahora, usted tiene que elegir el tirador de usted hoy. Mira, tengo hasta Moncho Núñez. Moncho Núñez. Moncho le mete. Moncho le mete. Mira, viene de allá de... De... Del hipódromo. Eh... Pero el que usted quiera. Usted me dice. Estefani. ¡Eh! ¡Arrayo! Estefani. ¡Sí! Mira, Estefani te dice. ¿Estás seguro? ¡Ja, ja, ja! Sí. Ok. ¿Por qué cogió Estefani, mi amigo Eddie? Ella puede. Ella puede. Muy bien. Estefani. Con calma. Mira, Estefani, con calma. Mira allá arriba. Ahí. Mira, eso ahí. Ok. Con calma. Ok. Eddie. Sí. ¿Por 200 dólares? ¿O por 100 dólares? 200. Por 200. Pero Estefani es buena en 100. Ah, güey. Digo... 200. 200. Estefani, buena suerte. Ay, ay, ay. 200 dólares a la una, Estefani. Ay, ay, ay. A las dos. Y a las tres. Ay, no pudo ser. Nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. Los próximos, Betty. Puerto Rico gana. Vamos a bailar. Party, 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 party. Y por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de sol. El miércoles. Nos vemos el miércoles. Por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de sol. Nos vemos. Le gusta el party, party. Y por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de sol. Y por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de sol. Y por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de sol.